Sí, ojalá. Trabajamos para eso, para hacer las cosas bien ahora acá en este club. Así que, nada, ahora vamos a truquillo, a sumar minutos, que nos viene bien hacer fútbol para seguir preparándonos de la mejor manera. ¿Cómo estás? Personal, Emanuel, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Me siento bien, aprovechando cada entrenamiento de la pretemporada. Necesitaba una buena pretemporada desde el principio, así que, nada, contento. Hay mucha ilusión, ¿no?, por parte de la familia Crema, como usted dice. Sí, por todo. Hay muchos chicos que han llegado, así que, nada, estamos conociéndonos, conociendo a los chicos que ya venían trabajando con el profe, así que preparando y viendo las ideas que tiene Carlos para el juego que él quiere, así que preparándonos de la mejor manera, como te digo, y aprovechando cada partido amistoso y todo para llegar de lo mejor. ¿Cómo ha sido tu primer día? ¿Qué te viene pidiendo el profesor Connucci en la pretemporada en el área? No, no, estamos por ahí trabajando bastante en el tema de la presión, de la salida del equipo y todo lo que él quiere. Después, a ver, cada uno sabe la posición que juega, lo que tiene que hacer y después él siempre dándonos herramientas para seguir mejorando. ¿Reincontraste con Cacaterra? ¿Tiene un sabor especial, tal vez, ahora volver a jugar juntos? Sí, obvio, porque a Calca lo conozco de la inferioridad de Rosario Central, de cuando éramos chicos, así que, nada, es un gran compañero, un gran amigo y, bueno, contento de volver a coincidir con él. ¿Cómo te ha sentido en estos días de...? Gracias, está muy amable. Gracias, está muy amable.